Hora de contar Y creímos comenzar una era de total felicidad Pero no fue tan así, la alegría no llegó Las promesas se perdieron al llegar ¿Qué pasó? No lo sé, nos dejamos engañar Es el precio de volver a confiar Soñé con tu voz que venías a cenar Invisible como un pez en alta mar Y tan pronto aclaró, nos reímos de los dos Suavemente descubriendo la razón Pero no fue tan así, la alegría no llegó Las promesas se perdieron al llegar ¿Qué pasó? No lo sé, nos dejamos engañar Es el precio de volver a confiar Pero no fue tan así, la alegría no llegó Las promesas se perdieron al llegar ¿Qué pasó? No lo sé, nos dejamos engañar Es el precio de volver a confiar Es el precio de volver a confiar Es el precio de volver a confiar No lo sé, nos dejamos engañar No lo sé, nos dejamos engañar No lo sé, nos dejamos engañar